Debido a las fuertes heladas que azotaron el territorio fresnillense en abril del presente año, la producción de uva tipo globo rojo cayó hasta en un 30%, expresó Tomás Hernández, viticultor de la comunidad del Salto Fresnillo. Pues estamos muy lastimados por las heladas que cayeron en el mes de abril. ¿Qué tanto les pegaron la cosecha? Pues estamos hablando hasta un 75%, un 80%. Ahora, por ejemplo, en el caso de la uva globo rojo, ¿qué tanto fue? ¿Casi igual? No, fue más, en la uva de color fue más, hasta un 90%. ¿Eso no sirvió para que se encareciera el producto y aumentara de precio? Pues de todos modos sí está un poquito, sí está mejor que otros años, pero de igual manera no tenemos que echar. Vamos a decir, si teníamos una producción de 2.000 cajas, pues ahora si sacamos 200, ya la hicimos. ¿Es decir, el 10%? Sí, sí, el 10%. Bien, pero pues así es esto, ¿no? Sí, no, pues la agricultura toda la vida ha sido una moneda en el aire. Claro. La avienta uno y a ver si latinamos. Pero yo me fijo que también sigue creciendo el número de hectáreas con parras, ¿verdad? Como que se le sigue confiando a este producto. Viera que sí, ¿no? Mucha gente se ilusiona y otra gente se desilusiona. O sea, es una cosa que... Pero bueno, de todos modos, hay gente que tiene muchos años en este cultivo y sigue apostando en la vida. Ustedes, esto es cíclico, ¿no? Hay que seguirse preparando, ya cosecharon. ¿Cómo vienen las uvas verdes, señor? Las uvas verdes, por ejemplo, en la cuestión de la San Emilión, es así estamos a un 95, 90% de producción. Mejor, ¿sí? Sí, porque es más tardía, brota, brota, vamos a decir, en los últimos de abril. O sea, no les afectó. No les afectó gran cosa. Gerardo Sánchez Márquez, productor de vid, reveló que las uvas para mesa fueron las más dañadas por este fenómeno hidrometeorológico y que la uva verde es la que más rendirá. La cosecha llegaría hasta en un 70%, aclaró. Sí, la situación está dura. Ahorita fue muy dura la helada que nos dio. Les pegó muy feo, ¿no? ¿Cuál, la de abril? ¿1, 2 y 3 de abril? La de abril, la de abril, que quería en abril, fue la helada que mató la flor y toda la brotación nueva. No, todos los mamoncillos que había. Mucha brotación ya sin racimo. Entonces, ahorita los compañeros estamos pepenando, prácticamente estamos pepenando. Ya no estamos buscando... ¿Lo poquito que vendan, este, por lo menos para los gastos mínimo? Mínimo, no, muchos no vamos a sacar para los gastos. No vamos a sacarlos para los gastos. Entonces, queremos buscar apoyo, porque en este tipo de cultivos se invierte. Bastante. Se invierte para mano de obra y hay que darle trabajo a la gente. Hay que trabajar a la gente y la gente vive del trabajo. Entonces, mínimo, necesitamos sacar para ellos. Oye, ¿esto no va a provocar que muchos de ustedes terminen por cortalar sus viñedos? No, es difícil, es difícil porque un viñedo es muy fiel. Los viñedos son muy fieles, o sea, es difícil pensar en eso. Bien. Hay quien habla que... Gracias a Dios, gracias a Dios hay para seguir trabajando. Hay quien dice que después del chile es el segundo cultivo más rentable, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora, estamos hablando de uva globo rojo, del resto de las uvas... De vinos. Siguen las de vino y jugos y vinos. Ajá. Esas, ¿cómo vienen? Miren, lo que son las de color, las... Bueno, decimos que las de color, las moradas, vienen muy dañadas. Un 20, 30% de producción. Sí. En comparación a otros años. La blanca, sí viene un 70, 90%, casi mejor. Mejorcita. Mejor. Porque es más tardía, ¿verdad? Es más tardía. También le afectó menos, ¿verdad? Exactamente, esa brotó menos a la hora de la helada. Y la moradita, la negra, varias, algunas variedades, esas sí se helaron y brotaron, pero ya sin racismo, ya muy poca producción. Debido a la escasez de vida en el campo fresnillense y a nivel nacional, los precios de este producto se han elevado de un 10 a un 15%, lo que podría recompensar algo de las pérdidas que se tuvieron durante este año para los viticultores. Para B15 informó Humberto Cázares.